No olvides suscribirte si no lo estás. Xapuñala su trozo de queso con un poco más de fuerza de la necesaria, de repente no tan divertido con los chistes románticos de Davi como lo había estado la última vez que los llevaron al lugar de trabajo del detective Tachibana. El pobre y desventurado repartidor estaba tan despistado como todos los demás. En este punto, incluso intentar interrogarlos era sólo una lección de inutilidad. Todos en el recinto parecieron aceptarlo con un entusiasmo benignamente alegre. Si el objetivo final de Davi era atraer a la policía a una falsa sensación de buena voluntad, estaba funcionando. Si su objetivo final era meterse en los pantalones del detective Tachibana, bueno. Sería mejor que se internara en un monasterio. Aux descarta ese pensamiento. ¿Qué le importaba, cuál era la respuesta? Davi tenía total libertad para hacer lo que quisiera, incluso acostarse con detectives empeñados en arrestarlo. De cualquier manera, no debería significar nada para Aux. Dios, ¿qué pasa con la cara larga número 3? Una voz familiar reprende divertida, mientras el héroe clandestino hecho hip revisa la puerta de la sala de descanso para abrirla, llevando un enorme ramo de rosas blancas, la flor que menos le gusta al detective Tachibana. De hecho, es alérgico. No hay forma de que Davi no estuviera íntimamente consciente de esto. Deja caer el impresionante arreglo en el mostrador, entre el queuríg moribundo y un cactus triste y marchito de la última entrega. Todavía era un misterio para él cómo, exactamente, un recinto entero lleno de adultos trabajadores responsables podía matar un cactus. Estás como tendencia en las noticias, ¿sabes? Ella se pasa el pelo por encima del hombro. La gente dice que con toda esta publicidad tienes una oportunidad de ocupar el puesto de Endeavor. Aux se encoge de hombros, no particularmente entusiasmado con la idea. Aunque felizmente le dirá a cualquiera que lo escuche que su sueño es ser el número uno y crear un mundo donde pueda tomárselo con calma y donde los héroes ya no sean necesarios, es muy consciente de que es más fácil decirlo que hacerlo. La actividad criminal no se aceleró en el vacío. Al igual que el surgimiento de la industria de los héroes fue un reflejo directo de las empresas criminales superpoderosas, y los propios delincuentes son siempre una respuesta directa a las deficiencias en el marco de la sociedad. Pero es una frase fácil para sus fans y la única respuesta que realmente está dispuesto a dar sobre el tema. Porque la realidad es que Aux nunca le ha dado mucha lectura introspectiva. Fue arrojado tan repentina y completamente a este papel y ha sido la estructura de toda su vida desde entonces. Ni siquiera está seguro de quién es sin todos los atributos de un héroe moderno de primer nivel. ¿Le gusta realmente la mitad de las cosas por las que jura en las revistas, o es simplemente su subconsciente analítico recordando tendencias populares en línea y reempaquetándolas en titulares sin esfuerzo? ¿Tiene alguna bebida deportiva favorita que no esté relacionada con quien pagó por su patrocinio? ¿Una marca de ropa favorita que no tiene nada que ver con lo que hay en su agenda publicitaria para el próximo trimestre? Es demasiado pronto para este nivel de autointrospección, piensa, sintiéndose repentinamente exhausto. El detective Tachibana entra en la sala de descanso, con la barbilla en alto y la mirada apartada de la espantosa exhibición de queso y vino en lo que debe ser un impresionante esfuerzo concertado de ceguera deliberada, dirigiéndose directamente a la máquina de café. Él y Echo observan con interés como el hombre ignora las flores que ella está arreglando y se acerca para tomar una taza de café. Él la interrumpe justo cuando ella abre la boca. Me encanta el olor del café recién hecho por la mañana. Y me encanta el sonido de nadie hablándome mientras lo bebo. Echo rápidamente cierra la boca. El Keurig cobra vida con dificultad, justo cuando el detective Tachibana se vuelve hacia él. Buen trabajo la semana pasada, AUX. La comisaría de Haku ha estado elogiándote después de ese negocio de tráfico en los astilleros. AUX se encoge de hombros torpemente y muestra una sonrisa tranquila. Siempre feliz de poder servir. Puede decir que Tachibana no se deja engañar en lo más mínimo, pero de todos modos parece divertido. ¿Es eso así? El hombre arquea una ceja. ¿Qué te parece entonces un viaje más al este? ¿Este? AUX parpalea. Los distritos del este de Tokio, específicamente Oshu, han estado pidiendo pedirte prestado. Él pone los ojos en blanco. Les dije que no pago a su gensen, así que en realidad no depende de mí. Se da vuelta para quitar el café de la máquina, alcanzando el azúcar a la velocidad del rayo para evitar mirar el ramo de rosas por mucho tiempo. AUX aprovecha el momento mientras está de espaldas para debatir sus perspectivas. Por un lado, ayudar a otro distrito electoral solo reforzará su creciente reputación en la región, que es el objetivo de su mandato en el área metropolitana de Tokio. Es más o menos exactamente lo que vino a hacer aquí, y Tachibana básicamente le está dando carta blanca para hacerlo, sin resentimientos de su parte. Por otro lado, bueno, le ha llegado a gustar mucho estar aquí. Él y Echo se llevan como gemelos separados al nacer, y entre ellos crece una sinergia y una camaradería sin esfuerzo, intercaladas con muchas conversaciones afectuosas y agresivas. Si alguna vez hubiera tenido un hermano, imagina que su relación sería muy parecida a la de Echo y la suya. Y también le gustan todos los detectives y oficiales. Es una sensación extraña de ambular por el bullpen solo para detenerse en el escritorio de alguien para charlar y que todos lo saluden amistosamente. El brillo y la intimidación de trabajar con un héroe destacado de tan alto rango como él ha desaparecido ahora que han visto que es un tipo bastante relajado y encantador. Será difícil cultivar esa reputación y camaradería nuevamente en un distrito electoral completamente nuevo. Tampoco depende de mí, responde Aux después de un momento, encogiéndose de hombros. Veré qué piensa el HPSC. Ni siquiera tiene que preguntarse la respuesta. Estarán encantados de verlo con tanta demanda. Su manejador y soporte técnico están en las carreras buscando más información sobre este grupo Marise, y mientras tanto querrán que continúe expandiendo su esfera de influencia. Bueno, cualquier cosa que decidas, házmelo saber. Tachibana se encoge de hombros. Siempre serás bienvenido aquí si los otros distritos apestan. Eh, Tachibana Keibu, eso sonó casi dulce de tu parte. Saludos del eco. Vete a la mierda. Tachibana responde, como el tsundere total que es. Su cara está roja mientras aprieta el café contra su pecho. Hace un gran trabajo y no tengo que preocuparme de que posponga las cosas en sus informes de gastos, a diferencia de algunas personas. Evidentemente sorprendido, Echo no tiene otra defensa que reír tímidamente. Tachibana regresa en dirección al bullpen, probablemente para intimidar a todos sus novatos. Y tira esas malditas flores. Echo pone los ojos en blanco a su espalda. Son rosas perfectamente bonitas, sinceramente. Ella se queja. Y también hice un gran arreglo con ellos. Ella hace una pausa. ¿Quieres llevártelos a casa? Mis gatos simplemente se los comerán si lo hago. La idea de llevarse a casa un ramo de rosas que fueron enviadas para molestar al detective Tachibana, precisamente de Babi, es, no sabe lo que piensa al respecto. No sabe cómo pensar en todo ese maldito enigma, así que simplemente no lo sabe. No es propio de él simplemente enterrar su cabeza en la arena de esta manera cuando se enfrenta a un problema, pero normalmente sus problemas se pueden resolver con la vieja lógica pragmática y no involucran tantos sentimientos. Vuelve a mirar el ramo. Llegó aplastado entre las botellas de vino y el queso, pero Echo había hecho un excelente trabajo rejuveneciéndolo hasta devolverle su máximo esplendor. Solo había pasado una noche con Satoru, pero definitivamente podía ver que el sentido del humor del hombre era un reflejo directo del derabi. No es sorprendente, considerando que eran la misma persona. Aux niega con la cabeza. No. Se desperdiciarían en mi habitación de hotel. Quizás entregárselos a la recepción. Tachibana solo usa la puerta trasera. Oh, buena idea, Chirri ha hecho. Y obtendré puntos de buena voluntad del personal de recepción. Hombre Aux, eres muy bueno en estas cosas de relaciones públicas, ¿no? Es tan natural como respirar en este momento, dice alegremente, porque esa es realmente la triste verdad. Barra barra a arroba triambiats pop infierno gacha arroba rugion kun nos estamos muriendo aquí, ¿cuándo tendremos contenido nuevo? Comentarios 89 me gusta 24 retuits 41 respondiendo a arroba triambiats pop arroba rugion kun. Nunca voy a publicar nada yo no hago las reglas aquí jajaja, ve a quejarte con arroba nos crups oficial comentarios 434 me gusta 497 retuiteos 420 barra barra habría pensado que un sermón de eraseread era inevitable después de lo sucedido en la escuela, pero el héroe clandestino se ha mostrado sorprendentemente reservado. En lugar de eso, su cauchima o masa se queda sin aliento esperándolo en uno de los refugios en la azotea que usa para molestar a eraseread cuando está de patrulla. Oh, bien, entonces fue este. El detective suspira aliviado. A este paso pensé que pasaría toda la semana recorriendo los tejados tratando de encontrarte. ¿Me estabas buscando? Gojo salta de su posición sobre los ventiladores, donde había estado disfrutando de la vista nocturna. De vez en cuando, la podredumbre y el disgusto que siente hacia la industria de los héroes se desvanecen por un breve momento y le hace cosquillas la idea de que su nueva vida refleja los cómics de Marvel con los que solía obsesionarse cuando era niño. ¿Sería Spider-Man o de Art Paul, descansando en una azotea con vistas a la magnífica ciudad que llaman hogar? Se niega a ser Batman. La melancolía nunca le ha sentado bien. Eres un hombre irritantemente difícil de encontrar. El hombre responde secamente, alisándose las arrugas de su gabardina. Ahora que lo pienso, siempre es él quien se acerca a las autoridades, ¿no es así? No es que esté dispuesto a darles su número a ninguno de ellos. Él resopla. Espero que no tengas la intención de instalarme una señal de foco. El detective se ríe. De ninguna manera. Podría interpretar a Gordon, pero tú serías un Batman terrible. Los ojos de Gojo se abren de alegría detrás de sus gafas. ¿Sabes qué es Batman? Claro, Naomas aparece confundido por los niveles de su entusiasmo. Son muy antiguos y algo así como un nicho, pero los cómics son un clásico. Aunque supongo que es cierto que han pasado de moda desde la llegada de los caprichos. Gojo parpadea furiosamente. Eh. Se pregunta por qué algunos de los medios que amaba en su viejo mundo se han conservado y otros no. ¿Siguen existiendo las películas de Marvel entonces? Descarta la idea para más tarde. Evidentemente, el detective Tsukouchi hizo todo lo posible para encontrarlo, y probablemente por alguna razón. De todos modos, dudo que hayas llegado hasta aquí solo para hablar de cómics conmigo. Gojo continúa casualmente. No es que no aprecia a un hombre de buen gusto y todo eso. Me parece bien. Tsukouchi se ríe. Se recuesta contra la barandilla, con el abrigo doblado alrededor para protegerse del aire inusualmente frío de la noche. Supongo que si queremos seguir las vibraciones de Gotan podemos continuar aquí, pero si no te opones, acabo de pasar la mitad de la tarde corriendo por los tejados de Mustafu por tercera vez esta semana y realmente me vendría bien un trago. Gojo se sobresalta y se ríe. Por lo general, la idea de que Makoto y Naomasa fueran hermanos le parecía extraña y desconcertante, ya que no se parecían ni actuaban en nada. De repente, puede ver exactamente cómo están relacionados. Mientras las bebidas sean buenas, no me opongo en absoluto. Gojo está de acuerdo. Ni él ni Tsukouchi están muy familiarizados con esta parte de la ciudad, por lo que se escabullen hacia el primer izakaya que encuentran. Terminan aplastados en una mesa en la parte de atrás, donde Gojo se encuentra pidiendo un whisky solo para mantener a raya la congestión de la tienda. Mira alrededor del establecimiento, sin sorprenderse al encontrarlo lleno de empresarios y otros trabajadores de oficina a estas horas de la noche. Después de hacer un balance de sí mismo y de su compañero, se da cuenta de que en realidad se integran bastante bien. El detective Tsukouchi parece el hombre de mediana edad promedio, celoso y con exceso de trabajo pero con un empleo remunerado, y Gojo, con su cardigan ligero y su camiseta, podría confundirse con un compañero de trabajo deliciosamente a la moda o con un modelo fuera de servicio. Es lo suficientemente alto como para resultar levemente molesto, por lo que subrepticiamente coloca una barrera para silenciar lo peor del ruido y mantener la confidencialidad de su propia conversación. Esconde una sonrisa de mierda detrás de su bebida mientras piensa en lo que haría Makoto si los viera ahora. Gracias por lo que hiciste en la USG, dice Tsukouchi después de que el camarero entró y salió con sus bebidas y un silencio los invadió. No tenías que hacerlo, y probablemente te hizo las cosas más difíciles, pero es gracias a ti que toda la situación salió tan bien. No es que lo haya hecho por Tsukouchi y era seread. Una vez que descubrió que USG no era en realidad Universal Studios Japan, sino el Unforesee en Simulation Point, un edificio en la propiedad de UA, no meterse en la situación y lavarse las manos era ya no es una opción. La salud y seguridad de Yui, y Zuko e incluso Shouto habían estado en juego. Él se encoge de hombros. Al menos ahora sabemos con seguridad que todavía estoy en el radar de la liga. Aizawa mencionó, asiente Tsukouchi. ¿Se han comunicado contigo? Todavía no, Gojo hace girar su vaso, con la barbilla en la mano. Pero también he rechazado todos sus avances hasta ahora, así que tal vez estén cansados de intentarlo. No es que Gojo realmente crea eso. Las palabras de ese tipo teletransportador dejaron muy clara su postura, o al menos la postura de su líder real, sobre él. Lo querían mucho y, por lo que Gojo había visto, también lo necesitaban con urgencia. Su actual líder, Shigaraki, tenía el potencial pero carecía de formación y experiencia. Gojo incluso podría llamarlo protegido. Algo en el joven parecía bastante infantil, como si fuera a propósito. La forma en que el teletransportador lo atendió como a un joven maestro solo contribuyó a su teoría. El propio teletransportador era probablemente el villano más peligroso de todo el incidente, e incluso entonces evidentemente había estado actuando amablemente. Todos los demás que Gojo había visto eran solo carne de cañón, aunque por lo que sabía, tenían una lista ampliada que mantenían cerca del cofre. Su cauchis suspira profundamente. Sé que Aizawa y tú ya hablaron de esto, pero no queremos que te pongas en peligro aquí. Gojo casi resopla en voz alta. ¿Qué peligro está sucediendo aquí exactamente? Sé que les pedimos que recopilen toda la información que puedan sobre ellos, pero hay otras formas de hacerlo además de unirse a ellos directamente. No podemos ni vamos a pedirle eso. Bien, porque no estoy pidiendo permiso. Gojo se tira el resto de su bebida. Hago lo que quiero, en caso de que lo hayas olvidado. No es que Gojo supiera siquiera lo que iba a hacer en ese frente actualmente. No tiene ningún interés en unirse a la liga. No quiere que algún mocoso con derechos piense que puede mandarlo como lo hace con ese teletransportador con la cabeza nublada. ¿Pero quién sabe lo que nos deparará el futuro? Su cauchis resopla. Definitivamente no lo he olvidado. Es algo imposible de perder. Me alegro de que estemos en la misma página. Gojo responde con descaro. Y de todos modos, no te preocupas por nada. Esos perdedores ni siquiera pudieron hacerme un rasguño. Por mucho que le gusten eraseread y Tsukauchi, al final del día lo están usando para sus propios beneficios y él solo les permite hacerlo pasivamente. En este momento, la liga es algo que también quiere vigilar, y podrían ser una buena vía para detectar al asesino de héroes desde donde se haya escondido. Sus objetivos actualmente están alineados, y el único pacto que tienen es que Gojo les brinda cualquier información que obtenga sobre la liga y cualquier otra información que crea que podrían resultarles útiles, y ellos le brindan cualquier información que la policía tenga sobre los movimientos de Stein. Gojo no necesita pedir permiso para hacer nada. Hace lo que quiere y seguirá haciéndolo, independientemente de lo que piensen. Por supuesto, lo que no saben es que eraseread actualmente tiene dos de sus lindos munchkins en su poder y Gojo tiene un gran interés en verlos florecer en todo su potencial, por lo que sus objetivos y deseos están mucho más alineados que ellos. Saber. Por cierto, Aizawa te envía saludos, menciona Tsukauchi, de pasada, mientras sostiene su whisky en la palma de la mano. Está agradecido por lo que usted hizo por sus alumnos. Habría venido en persona, pero sus actuales responsabilidades ocupacionales le dificultan las cosas. Gojo contiene un resoplido. Sí, recuerda exactamente lo agitado que era ser profesor, incluso con un grupo tan pequeño de estudiantes como él. Como regla general, se mantiene lo más alejado posible de las noticias sobre héroes, pero con Yui, Izuku y ahora Shouto involucrados en UA, ha comenzado a controlar la escuela desde la distancia. Aparentemente tienen un gran torneo escolar Shouto en Tashi cada año, y como muestra de fuerza tienen la intención de que se desarrolle según lo planeado a pesar de la irrupción. Puede imaginar las pruebas de poner en forma a un grupo de estudiantes de primer año a tiempo para ello. Mantiene ocupados a Eraser Eadí, por extensión, a los entrometidos mocosos de Gojo. Me di cuenta de eso cuando no me persiguió inmediatamente para gritarme, dice Gojo con una sonrisa traviesa. Tsukauchi parece sorprendido. ¿Por qué crees que te gritaría? Parece bastante sobreprotector con su prole, comenta Gojo. Y todos pasaron por algo realmente desgarrador. Pero no por tu culpa, responde Tsukauchi. En todo caso, quería que yo también le transmitiera su máxima gratitud por el asunto. Él agradeció mucho su ayuda. Gojo se rasca la mejilla, sin saber cómo responder. Es un poco sorprendente escuchar eso. Pensó que el hombre se molestaría por haber socavado su autoridad frente a sus estudiantes durante todo el lío y lo regañaría por ello. En realidad, no le correspondía a Gojo involucrarse con sus alumnos, por lo que habría sido totalmente justo. Sin mencionar los problemas que probablemente le causó al hombre simplemente apareciendo allí en general. No tiene idea de lo que terminó diciendo era sereada la escuela o a la policía. Tsukauchi se aclara la garganta. También tuvimos información nueva sobre Stein. Gojo se anima inmediatamente. Seguir. Las autoridades locales intentan mantenerlo en secreto para no provocar el pánico, pero dos héroes han acabado muertos en la prefectura de Kanagawa. ¿No es Tokio? Aún no. Tsukauchi niega con la cabeza. Pero es probable que esté regresando en esa dirección después de permanecer oculto por un tiempo. Las cejas de Gojo se levantan. Audaz de su parte. Toman estaba sediento de sangre, seguramente tenía que saberlo. ¿No es así? Tsukauchi está de acuerdo, tomando un sorbo de su bebida. Tengo que imaginar que hay muy pocas cosas por las que un hombre con tanto que perder regresaría a la ciudad. Gojo considera esto. Hiran no había mencionado nada sobre el asesino de héroes, pero si lo que dijo Tsukauchi era cierto, entonces el inframundo aún no estaba al tanto de los héroes muertos. O eso, o Hiran estaba analizando la situación y cuál era la mejor manera de cambiarla a su favor, lo que no sorprendería ni ofendería a Gojo en lo más mínimo. Cada uno tiene sus propios objetivos. Eso no es nada nuevo para él. Es una toma interesante, responde Gojo suavemente. ¿O tal vez tiene nuevos amigos en las altas esferas? Por lo que Gojo sabía, es posible que la liga ya haya llegado a un acuerdo con Stein. No sabe mucho sobre las motivaciones de la liga. Todo lo que el chico Shigaraki realmente dijo fue que quería matar a Olmigt. Al menos en ese sentido, él y Stein deberían llevarse muy bien. Eso bien podría ser cierto. No creo que tenga que decirte lo peligrosas que pueden ser esas fuerzas combinadas así en Tetsukauchi, solemne. Si ese es el caso, estoy seguro de que utilizará su mejor criterio sobre cómo proceder. Me aseguraré de tenerlo en cuenta, responde sin comprometerse. No es tan irremotamente preocupado por ningún supuesto peligro, no cuando solo tiene que cuidar de sí mismo. Sus enemigos pueden atacarlo todos a la vez si así lo desean, no le molestaría en absoluto. ¿Cuáles son tus planes después de esto? Gojo parpadea sorprendido, realmente no esperaba esa pregunta inesperada como esta. Entonces su mirada se vuelve tímida. ¿Por qué, Tsukau-chikeibu, estás intentando ligar conmigo? El hombre retrocede, nervioso. No quise decir eso, explica apresuradamente. Ahora no, solo, en general. No puedo imaginar que estará prófugo por mucho más tiempo ahora que está de nuevo en tu radar. ¿Cuál es tu plan una vez que hayas ido, tratado con él? Esa es una forma muy elocuentemente evasiva de hablar sobre el asesinato premeditado, Gojo no puede evitar pensar divertido. No lo he pensado mucho. Gojo responde, honestamente. Luego bate las pestañas. ¿Por qué, me extrañará, detective? Para su infinita diversión, Tsukau-chi se sonroja un poco ante su descarado coqueteo. Qué lindo, él y Makoto se parecen mucho cuando están nerviosos. Tsukau-chi responde a sus burlas con una seriedad que no esperaba. Sí. Dice sucintamente, sorprendiendo a Gojo. Puede que seas excéntrico, pero haces un buen trabajo. No pretendo entender tus motivaciones para entrar en tu estilo de vida, pero no eres como los demás. Estoy seguro de que harás todo lo posible para negarlo, pero no creo que estés haciendo todo esto por las razones equivocadas. Y, francamente, eres un activo que no quiero perder. Gojo está tan sorprendido que se queda sin palabras. Es algo tan raro en su vida que otra persona lo sorprenda tanto que ni siquiera pueda formular una respuesta alegre. La novedad de todo esto le hace parpadear rápidamente. No hay necesidad de untarme, dice finalmente Gojo, aún aturdido por todo ese discurso. Si quieres continuar nuestra relación incluso después de que Stein se haya ido, está bien. Estoy diciendo la verdad, pero si así es como quieres tomarlo, entonces está bien. Responde Tsukauchi, en el mismo tono serio pero plácido. Sinceramente o no, realmente no había necesidad de ello. Aunque sin saberlo, era seriedad, y, por extensión, Tsukauchi, están actualmente en posesión de lo único que podría considerarse su debilidad. No hay nada que odie más que repetir sus mismos viejos errores condenatorios y, sin embargo, se encuentra haciéndolo de todos modos. La retrospectiva y una segunda oportunidad en la vida le han enseñado muchas cosas, pero está repitiendo la receta de su propio final inevitable en el mismo patrón estúpido que había hecho antes. Sus vínculos siempre han sido su debilidad. Solo, es invencible. Un dios entre simples hombres. Abrir su corazón a los demás es una debilidad fundamental de su parte, pero está tan arraigada en la experiencia humana que parece imposible deshacerse de ella. Incluso ahora, en su segunda vida, donde ha hecho un notable intento de distanciarse de los demás, de alguna manera se las ha arreglado para encontrar personas por quienes preocuparse. Su pequeño baterista bocón y su serio brote de frijol, incluso el hermano pequeño de ojos saltones del que había pensado que había dejado atrás. El ruidoso y vivaz Makoto, e incluso el osco y agresivamente afectuoso Kenji. Smiley y Mikchan y los ruidosos y rebeldes miembros de Toman. Incluso Tsukauchi y Eraseread. Nunca nada bueno ha surgido de sus vínculos con los demás. Para un casi dios como él, es solo un camino que conduce al dolor, el arrepentimiento e inevitablemente su propia desaparición. Sin embargo, sigue haciéndolo de todos modos. ¿Es eso suicida de su parte? ¿O simplemente una prueba de su propia humanidad fatalista? Descarta sus pensamientos sensibleros y los empuja de regreso a los rincones de su cerebro donde guarda todos sus arrepentimientos. Entonces, si continuamos con esto, ¿tienes preferencia por los postres? Gojo sonríe ampliamente. Me aburren los chocolates y las tablas de quesos. Estoy pensando que para la próxima entrega probaré una tarta de fresas de tres niveles. Tsukauchi gime fuertemente. No más ositos de peluche, ruega. Mi hermana ya no los acepta e incluso las organizaciones benéficas locales están pidiendo otros juguetes. Gojo se ríe, encantado con la idea de presentarse algún día en el apartamento de Makoto, solo para encontrar todos los horribles ositos de peluche que le había dado al detective por todos lados de su casa. Me aseguraré de tenerlo en cuenta para mi próximo pedido. Barra barra arroba rubión cu mi propio peor enemigo yo ir. Gracias por la amabilidad, pero lo siento, al menos tienes que ser de apoyo de rango C para desbloquear mi trágica historia de fondo. Yo en Twitter. Y en el episodio de hoy en el que comparto incómodamente por qué mis problemas con papá son la razón de todos los problemas de mi vida. Comentarios 398 me gusta 501 retuiteos 449 barra barra cuando Naomasa recuerda ese momento, observando a su compañero sonreír alegremente mientras descarta la idea de cualquier tipo de peligro para su propia vida, solo puede sentir una sensación de pavor desesperado. Supone que probablemente sea bastante descabellado asumir que la liga, o cualquier persona, en realidad, fue capaz de dañar físicamente a este joven. Naomasa no ha visto su peculiaridad en persona, pero ya ha oído hablar suficiente de Eraseread. Los informes combinados que ha recibido sobre el incidente de la USG del héroe clandestino y del propio supervillano han pintado un panorama bastante aterrador. Eraseread mencionó que no mostró signos de su peculiaridad al tratar con la mayoría de los villanos, solo pura habilidad marcial, con la excepción de uno. Una criatura monstruosa y no identificada que se había quedado atrás a instancias de su amo hasta el último momento. Eraseread no tenía ninguna información que proporcionar sobre la extraña bestia, solo que Davi se había encargado de ella en un abrir y cerrar de ojos con su cremación. Eraseread nunca habla mucho sobre esa peculiaridad, a menos que proporcione claridad sobre una situación o un hecho técnico objetivo. Esto alarma al héroe clandestino, piensa, lo cual es un concepto desalentador. Eraseread ha visto muchas cosas terribles y miserables a lo largo de su carrera. Naomasa no puede comprenderlo, pero claro, nunca lo ha visto en persona. Parece bastante, sutil, considerando todo. No hay ninguna muestra grotesca de muerte, ni ninguna escena macabra de destrucción. Probablemente eso es lo que resulta tan desconcertante, supone. En cualquier caso, el informe de Davi tenía mucha más información sobre el monstruo, aunque no había especificado cómo sabía tanto sobre él. Afirmó que se trataba de una especie de experimento al estilo Frankenstein, una monstruosidad híbrida de múltiples peculiaridades reunidas. Si ese fuera el caso, tendrían que descubrir cómo surgió y quién estuvo detrás de su creación. ¿Era posible hacer más de ellos? ¿Y qué tan fuertes eran realmente? Imaginó que debían ser oponentes bastante difíciles, para cualquiera excepto para Davi, pero sin más aclaraciones no estaba seguro de cómo perfilarlo. A la luz de este evento, no sorprende que Davi no considere a la Liga como una amenaza seria. En muchos aspectos, es probable que haya muy pocas cosas que puedan considerarse algún tipo de amenaza para el supervillano principal. Pero no es exactamente su seguridad lo que preocupa a Naomasa. Si pensara que tenía la más mínima posibilidad, aunque fuera por un segundo, de que Davi aceptara trabajar formalmente con él en cualquier puesto, lo tomaría en un instante. Le tendería la mano de cualquier manera que pudiera, de cualquier manera posible, tejer cualquier tipo de trato, cualquier tipo de propuesta, sin importar cuán cuestionablemente legal o incluso ilegal pueda ser, si pensara que el joven se le acercaría. Puede que sea físicamente invulnerable, pero Naomasa sabía que no debía creer que sólo los golpes físicos eran suficientes para herir a un hombre. Aunque sabía que sería inútil. Cualquier intento, por sutil que sea, de llegar a algún tipo de acuerdo explícito con el criminal ha sido rechazado. No siempre cruel, pero sí enfático. Naomasa no sabe cómo salvar a ese chico de su camino, qué puede hacer para evitar que siga avanzando por ese camino hacia su inevitable final. Ha estado sumergido hasta las rodillas en la oscuridad del inframundo criminal durante la mayor parte de su carrera, y sabe exactamente lo que le hace a una persona la exposición repetida a ese mundo corrupto y desesperado. Davi ya lo preocupa. Tanto él como Eraseread coinciden en que su descuidada indiferencia y su postura indolente ante la vida sólo empeorarán cuanto más tiempo esté rodeado de esa inmundicia. Ya ha mostrado una sorprendente falta de interés o ambición por cualquier cosa. Un día de estos mirará a su alrededor y dejará de encontrar algo realmente bueno en esta vida por lo que valga la pena luchar. Ya está desilusionado y decepcionado con los héroes y la sociedad en su conjunto. ¿Cuándo se volverá amarga esa apatía? Si finalmente se ve rodeado por una multitud igualmente amargada y virulenta, resentida con los héroes y la sociedad que los aplaude, ¿cuánto tiempo pasará hasta que finalmente acepte su punto? La cuestión es que Nahomasa cree sinceramente que Davi tiene su corazón en el lugar correcto. No es un criminal común y corriente. Puede que esté privado de sus derechos ante la sociedad, pero no está interesado en provocar la anarquía sólo para ser destructiva. No causa dolor sólo por ver sufrir a los demás. Nahomasa no tiene idea de lo que le podría pasar si comienza a asociarse con los personajes verdaderamente corruptos y maliciosos que el inframundo tiene para ofrecer. Realmente está totalmente perdido con respecto al joven. Incluso antes, cuando acababa de darle al criminal su honesta opinión sobre él, supo que había ido demasiado lejos. No necesitaba su don para saber que Davi no creía ninguna de las palabras que salían de su boca. Había pensado que Nahomasa sólo lo estaba halagando para que aceptara. No tiene idea de que en particular se había ofendido el hombre en su discurso, pero la respuesta lo preocupó. ¿Realmente Davi pensaba tan poco en sí mismo y en todo lo que hace? Esos niños de la USH podrían haber muerto sin él allí. Eraseread podría haber muerto. Trece podrían haber muerto. Si Davi no se hubiera tomado el tiempo para seguir una pista y luego haber hecho todo lo posible para meterse en la situación, de una manera inusual pero convenientemente discreta, la UA podría haber perdido una clase entera de niños. Y la fe de la sociedad en los héroes se habría roto. Las consecuencias habrían sido apopléticas. Héroes en entrenamiento, muriendo en los terrenos de la escuela en el ataque de un villano, en el mismo campus que héroes profesionales de alto perfil, incluido el propio Olmig. Habría habido disturbios. Y eso sin mencionar el buen trabajo absolutamente ingrato que hace todo el tiempo. Se había encargado de librar una guerra personal contra el tráfico de rarezas, la empresa más difícil de entrar para las fuerzas del orden, para ayudar a las personas que más lo necesitan cuando la ley no puede. Los traficantes peculiares dependen de las inconsistencias entre jurisdicciones y las explotan para mantener a la policía enredada en trámites burocráticos legales, pero Davi puede evitar ese problema por completo. Y tiene acceso a su propia red para rastrear a los traficantes y erradicar la organización desde las rutas de envío hasta los patrocinadores financieros. Ha cubierto más terreno sobre la guerra contra Tringer en la región de la capital en los últimos cinco meses que el gobierno de Japón ha logrado en los últimos cinco años. No quiero que piense que soy un desagradecido, le había dicho era seread la última vez que lograron verse cara a cara sin una horda de policías y socorristas escuchando cada una de sus palabras. Probablemente fui un poco más duro de lo necesario con él. Dígale que no puedo agradecerle lo suficiente por mantener a mis hijos seguros. Manejó esa situación mejor que cualquier héroe que conozco. Honestamente, no creo que hubiera nadie más a quien hubiera querido a mi lado en una situación como esa excepto él. Aizawa habría ido con él a encontrarse con Davi si hubiera podido, pero realmente no tenía tiempo que perder con el torneo de Lawa acercándose. Quién sabe, tal vez si él hubiera estado allí, habrían logrado más avances para lograr que Davi se situara más firmemente del lado de la ley. Davi parece tener una especie de debilidad por el héroe de borrado criminalmente sobrecargado de trabajo y mal pagado. Y es sólo una corazonada, pero ha empezado a darse cuenta. Davi parece responder sorprendentemente bien a los elogios sinceros. Siempre parece tomarlo por sorpresa, pero por su reacción, las palabras nunca son mal recibidas. Si Aizawa hubiera estado allí para agradecerle en persona y dejarle claro lo monumentales que fueron sus acciones, eso podría haber sido suficiente para que el criminal considerara seriamente un acuerdo más formal con las autoridades. O tal vez sólo le habría hecho sentir incómodo y le habría hecho retirarse. Supone que nunca lo sabrá. Tal como están las cosas, probablemente debería estar agradecido de que la reunión haya ido también. Davi había aceptado continuar con su acuerdo incluso después de haber obtenido lo que quería de él. Una vez que Stein se hubiera ocupado de Nahomasa, probablemente tendría que luchar para encontrar algo más que incitara al hombre a quedarse por un tiempo, pero por ahora el asunto estaba tentativamente resuelto. Sólo podía esperar que lograran retener al villano el tiempo suficiente para atraerlo a quedarse para siempre. Barra barra Aux está bastante seguro de que existe una palabra para su situación. Se quedó dormido durante la mayoría de las conferencias jurídicas que le impartieron en el HSPC, pero evidentemente parte de la jerga debió filtrarse en su cerebro por osmosis. Llaman a las personas como él una responsabilidad potencial y emocionalmente comprometida. Si el HSPC alguna vez se dignara operar según la letra de la ley, tendrían que sacarlo del caso. No se puede confiar en que tome una decisión justa e imparcial con respecto a Davi, poniendo así en peligro su integridad como agente de la ley, adyacente. Si este caso alguna vez sale a la luz en un tribunal de justicia, podría incluso ser suficiente para que se desestime todo el caso y cualquier arresto asociado. Por supuesto, en ese mismo giro su actual situación éticamente cuestionable es precisamente la que el HSPC quería que se labrara en el inframundo criminal. Ni siquiera les ha hecho saber. Les contó todo sobre la situación de los astilleros Quad, por supuesto, pero en ese momento no había sido más que una historia resumida apresuradamente por teléfono mientras el equipo de investigación lo empujaba en múltiples direcciones. Les había dicho que se había puesto en contacto con Davi y el evento resultó favorablemente neutral. Su manejador parecía bastante aprobatorio al respecto y afortunadamente no había insistido en el tema. Lo que enfáticamente no les ha contado es que conoció a Davi mucho antes. Se pregunta si terminará manteniendo este encuentro en secreto también. Aux, en el tipo de trágico golpe de ironía que ha llegado a aceptar que es solo una piedra angular de su vida, de hecho termina teniendo su encuentro lindo con Satoru. Hola extraño, vienes aquí a menudo. Dice la pesadilla actual de su existencia, inclinando sus gafas de sol hacia abajo para mirarlo mientras una sonrisa lenta y arrastrada se arrastra por su rostro. Si nunca hubiera conocido a Satoru de antemano, habría pasado junto a este hombre extrañamente atractivo pero completamente modesto. Era uno de los criminales más buscados del país y, aún así, podía descansar bajo el sol y disfrutar de la espléndida brisa matutina bajo los toldos de una cafetería de moda sin problemas. En absoluto, Aux toma una decisión de una fracción de segundo para seguir adelante con este giro de los acontecimientos. Le funcionó bastante bien la última vez. Me lo recomendó un amigo. Tu amigo tiene buen gusto. Comenta Satoru, recostándose en su silla. Un grupo de estudiantes de secundaria claman detrás de él mientras se dirigen al interior abarotado, lanzando risitas y ojos de vaca hacia Satoru. Algunos también se acercan a él, agradecidos pero sin reconocimiento alguno. Sin sus alas y su atuendo icónicos, es solo una rubia en edad universitaria con ojos llamativos y una chaqueta ligera que no le queda bien al clima soleado. Para ellos, él y Satoru son solo dos jóvenes apuestos que parecen conocerse y conversan afuera de una cafetería. La idea de que ellos dos, un héroe de los tres principales y un supervillano de rango S, puedan alguna vez ser confundidos con algo tan casualmente benigno casi lo provoca un ataque de risa inapropiada. Supuso que también podría jugar desde ese ángulo. Ocupa el asiento vacío frente a Satoru, provocando que el criminal enarque una ceja. No hace ningún comentario mientras Aux deja caer su mochila a sus pies y se hunde en el asiento, solo toma otro sorbo de su espumoso café con leche. De hecho, un amigo le había recomendado este lugar. Hecho, de hecho, quien le había mencionado en confianza que era un lugar frecuentado por miembros de Toman. Ella tenía su propia relación con la infame pandilla de Tokio, a la que mantenía celosamente cerca del pecho. Parecía ser una tendencia en las unidades del crimen organizado y en los héroes clandestinos en general. La información era el rey y los informantes eran muy apreciados y vigilados con vehemencia. La informante de hecho había aportado importantes beneficios al departamento de Mos Eisley durante su relación con él, por lo que nadie estaba dispuesto a poner eso en peligro. Aunque técnicamente lo estaban transfiriendo a la oficina de Osu, todavía querían que trabajara en este caso Umarise. Le había pedido a Hecho recomendaciones sobre cómo tratar con Toman y tal vez proponerle un intercambio de información sobre el asunto, y ella lo había llevado a un lado y le había jurado guardar el secreto antes de explicarle cómo había conocido al notorio capitán de la cuarta división de Toman. Él le había prometido que no causaría ningún problema y que iría de incógnito, y aquí estaba, conociendo a su propio informante potencial. Sí, ella es bastante increíble, no voy a mentir. Aux admite honestamente. Satoru simplemente sonríe enigmáticamente ante su respuesta. Se pregunta si el villano sabe a quién se refiere. ¿Qué está diciendo? Por supuesto que sí. Si trabaja tan estrechamente con Toman como sospechan, entonces probablemente sepa todo sobre el quid pro quo de Smiley con Hecho. Sus labios se curvan en lo que Aux significa aprobación. Estoy seguro de que lo es. Sí. Él sabe. Quizás Aux pueda usar eso a su favor. Parece que tenemos amigos en común con buenas recomendaciones, ¿eh? Supongo que sí. Satoru está de acuerdo. ¿Te gustan las cosas dulces? No te puedes equivocar con nada de su panadería. Él se encoge de hombros. Soy más del tipo de pollo frito, pero no me importan las cosas dulces de vez en cuando. Satoru asiente y toma un sorbo de su bebida. Aux espera hasta que la taza esté en sus labios para agregar. Pero hay un tipo que recibe chocolates en la oficina una vez cada 15 días, así que ya estoy harto de eso. El villano de pelo blanco apenas logra no ahogarse, tosiendo ligeramente en su mano mientras rápidamente deja caer su bebida sobre la mesa. ¿Es eso así? ¿Qué gran tipo? Aux sonríe inocentemente. Parece ser una especie de broma corriente, pero creo que de buen carácter. Su conversación es interrumpida por una camarera que se mueve alrededor de las abarrotadas mesas del patio. Ella le pregunta a Satoru si quiere otro café con leche de arándanos y lavanda, a lo que él acepta enfáticamente. Aux lo mira críticamente, preguntándose si puede soportar tanta azúcar tan temprano en la mañana. Cuando ella se vuelve hacia él, él simplemente le pide un cappuccino normal. El intercambio solo saca a la luz del día las diferencias entre las dos vidas completamente separadas que lleva este hombre. En este momento, se necesita un esfuerzo consciente para recordarse a sí mismo que el hombre frente a él no es solo un tipo joven y apuesto que disfruta de un descanso para tomar café, sino un supervillano buscado que Aux sabe por experiencia personal que tiene una reputación bien ganada. Supone que lo contrario también debe ser cierto para él. Sin todos los adornos de su elegante disfraz de héroe y sus enormes alas, probablemente tampoco parezca un héroe top ten. Entonces, ¿qué te trae por aquí, si no son los dulces? Hace una mueca. En mi opinión, las bebidas están bien. Realmente no vale la pena el precio, pero supongo que se paga por el ambiente en lugares como estos. Aunque recuerda con qué facilidad tuvieron sus conversaciones cuando pasaron la noche juntos, todavía le sorprende lo fácil que es desarmar al otro hombre. Aux no puede imaginar que sea otra cosa que genuina, que es la parte verdaderamente desconcertante. Satoru realmente no finge en absoluto. No está en absoluto sorprendido, ni siquiera remotamente preocupado, de ser visto aquí por un héroe importante. Estar hablando con uno, como si Aux no fuera su enemigo jurado. Está conversando porque tiene legítima curiosidad, sin ningún motivo oculto. Aux se pregunta si esto es realmente lo que lo convierte en uno de los villanos más peligrosos del mundo. No es la peculiaridad letal, la inteligencia aguda, la técnica perfecta. Es la falta fundamental de cualquier motivación conocida. Nadie sabe por qué Davi es un villano, que busca, por qué hace lo que hace. No tiene un gran manifiesto como Stein, o incluso esta liga de villanos de la que Aux ha estado escuchando. No forma parte de ninguna organización criminal. Cualesquiera que sean sus razones, nadie las conoce. En algunos aspectos, esa motivación desconocida suya podría ser algo que Aux pueda usar a su favor. No sabe qué es, pero puede inferir lo suficiente sólo de las acciones del hombre. No tiene ningún tipo de vendetta contra los héroes. Tal vez un problema con la industria en general, pero nada contra ellos personalmente. Estaba dispuesto a trabajar con Aux por una causa mayor. Está dispuesto a hablar con él ahora, incluso sabiendo quién es, y no parece dispuesto a montar una escena. Favorablemente neutral, como le había dicho a la comisión. Él puede trabajar con eso. Bueno, además de amigos en común, tengo la sensación de que también tenemos algunos enemigos en común. Satoru parece intrigado, un destello de esos ojos cerúleos asomando detrás de la impasible pared de sus gafas de sol. Esperaba encontrar a alguien que pudiera contarme más sobre ellos. Él continúa, casualmente. Satoru se encoge de hombros grandiosamente. No puedo decir que sepa mucho, pero pregunta.